Gracias por traerme al cine, Puchunguis. Estoy muy emocionada. Es que esta película está increíble. Está de hue... ¡Órale, ya empezó, irá! ¡Miren nada más esta pantallota! ¡Qué bien se ve! Y se escucha requete fuerte las explosiones. ¿De qué me perdí, carnal? Todavía no empieza, confi. Son los cortos. Ah, está bueno. ¿Ahora no pediste nada de comer? A Wilson, dijo Nelson. Ahí vienen los muchachos, irá. Aquí, pónmelas. Es que las pedí tamaño humano. Perdón, tú así no... ¿Todo eso te vas a comer en la película? No, hombre, ¿cómo crees? Esto es solo para los cortos, carnal. Carnalitos y carnalitas, ¿qué creen? Cinépolis ya está de regreso y listo para que vengan. Les cuento que el cine es un espacio seguro y de bajo riesgo de contagio. Donde todos respetamos la sana distancia en todo momento. Como todos estamos sentados viendo la pantalla acá de... ¡Ay, mira qué padre película! No hablamos y no hay interacción cara a cara. Así que, ¿qué esperan, carnalitos? Tráiganse a la tía, a la suegra, al novio, a los chamacos. Ya quien quieran. Este regreso al cine tiene más huevos que nunca. Así que no te puedes perder la última película de Huevo Cartoon. Un rescate de huevitos. Espérate, ¿qué pasó, qué pasó? A ver, regrésale.